muy buena gente aquí Kelvin y empezamos una nueva aventura espero que os guste y yo la verdad es que estaba esperando el juego con bastantes ganas salió este día 20 aunque ha estado yo sé que mucha gente habrá jugado allá porque estuvo en leslie aces pero yo en leslie aces no tuve la suerte de poder pillarlo ahora con el lanzamiento hay una ofertilla por ahí en instan gami en la que lo he pillado por unos 10 euros y aquí estamos vamos a comenzar el train 3 yo he visto un poquito por encima para configurar un poco la grabación y eso poco más no he visto nada he querido esperar para compartirlo con ustedes comienza en la academia astral el mejor lugar para aprender magia en todo el reino la academia alberga secretos mágicos en sus cámaras y los magos juraron protegerlos para que no caigan en las manos equivocadas pero un ministro insistente había decidido atravesar sus puertas sigue teniendo unos escenarios preciosos el monstruo es inmune a nuestra magia en vista de los últimos incidentes en torno a la academia creo que necesitaremos ayuda externa y damos ayuda necesitamos a nuestros héroes como no ahí entro yo estamos aquí elijo un capítulo tenemos este y para el siguiente 30 triángulos de esos vale como lo elijo si hay problemas en el reino quien podría ayudar de los tres héroes de nuestra historia claro amadeus pontius y soya hace mucho tiempo habían vivido vidas normales y corrientes los destinos de los reinos no dependían de sus acciones hasta que un fatídico encuentro cambió para siempre sus vidas descubrieron el traen el artefacto del alma bien que me gusta aquí está pontius en ese momento pontius un valeroso caballero y protector del pueblo estaba ocupado trabajando perseguía a un ladrón que había robado una oveja a una familia de campesinos el bandido está escondido en estos barrancos si no lo atrapo y rescato a esa oveja no me llamo pontius el bravo y vamos a ir este vale atacamos como siempre en la equis ahí el cacharro de hecho es conmigo por todas partes no hablo visto estas vistas dan ganas de salir corriendo para poder atraparlas que guapo tío claro la va a saltar estos rollitos espérate pero vamos a ir revisando un poco de estos escenarios es grande eh tiene osea en diferencia con el anterior le hemos añadido la profundidad esta que tiene el escenario esta super guay bueno vamos tomamos el asesino de sandía no hay una sandía que se nos resista ahora por ejemplo vamos aquí ¿no? aquí y aquí y aquí y aquí no ahí ya se para ah y si lo dejamos pulsado planeamos con el escudo chachi aquí no podemos a ver mira aquí hay otro y esto lo podemos romper también ¿no? evidentemente vale y atravesaré estas cuevas y encontraré al ladrón vale aquí no se puede seguir subiendo tío se me acaba de ir la pinza me he metido no sé donde me he metido pero estoy casi seguro que por ahí no se podía ir ¿esto que es? ¿que hace con esto? ah amigo espérate espérate ahí quieta quédate ahí espérate vamos a echar un vistazo más acá más al fondo no hay nada ¿vale? y ahora si hago así ¿que? no así no espérate suelta a la oveja y te dejaré marchar Oh, pero esta oveja es mía, señor. Debe estar confundiéndome con otro. Yo siento haberle amenazado. Ha sido error mío. ¿Ha visto alguna oveja parecida a esa por aquí? ¡Oye, mi amigo, tío! Que se parece mucho a usted, las ha robado. Bueno, mire, robé esta oveja de una granja diferente. Granuja, ladrón. Muchas gracias. ¡Ah! Esto ya lo vas aquí, ¿eh? ¿No? Chulísimo. Es que me encanta, vaya. ¡Maldito, pobre! ¡Ush! Hay que tener cuidado a las distancias. Para no liarla mucho, gente. Como podemos ver, ahí al fondo hay otro cristal. Pero no sé si el camino es por ahí. Puede que sí. Pero hemos visto que por aquí no es por aquí. Evidentemente ya por el camino... Bueno, evidentemente no está ni evidente, ¿sabes? Yo veo que por aquí el camino no continúa sin que vamos a ir a nuestro fondo. Lo que sea la he liado. Lo que sea la he liado. Bueno, vamos para allá el fondo. Allá vamos. Suave como una flor. Joder, está guardado. ¿A mí qué? Voy a tirarme para abajo. Vale, para abajo no nos teníamos que ir a ver tirado. Bueno, pero era guaysión de probar, ¿no? A veces hay que ponerse firme. Si hago así, por ejemplo, allá. Mola. Y ahora si hago, por ejemplo, acá. Acá no hay nada. Y si hago... Uy, casi fallo. Si es cierto, mejor dicho. Ya no hay más nada. Espérate. Este lado también he hecho. No, sí. Amigo. Amigo. Ha sido casualidad, realmente ni la había visto ni mierda Vamos, primero el fondo Ya hemos cogido el fondo, ahora volvemos Es que no he visto que se guarde, tío, si veo que este guarda... Venga, baja, tenemos que continuar Ya me he suicidado una vez Ya está el cupo No, para que esta es fácil ahí está ese maldito ladrón si no hago algo esa pobre oveja acabará como el muerzo de Goblin ok venga, continuo para aquí nada es que me he bajado muy ligero he bajado muy ligero este juego es chulo vamos a coger el maldito ladrón de oveja te pone el cuchillo y el tenedor la oveja se viene conmigo me mato yo combate es más dinámico que antes mejorado infinito en comparación infinito infinito vamos muchísimo mejor que diga vamos a liberarte esto está bien podemos volver en cualquier momento por la mierda que nos parte vamos con Ponteu y ahora Soya si bien Ponteu era el más fuerte y valiente de todos Soya era algo totalmente distinto Soya usaba su arco y su gancho para mantener los problemas bien lejos era valiente a su manera quizás de un modo más interesado que honorable Soya fue ladrona antes de que las circunstancias la hicieran convertirse en heroína pero en los últimos años Soya perdió el interés en robar a la generosa alta sociedad en su lugar dirigió su atención al extranjero a tierras lejanas a sus viejas ruinas y tesoros olvidados chulísimo es el escenario impecable o sea es que me encanta mira el agua el fondo del viento moviendo las hojas me encanta precioso ¡Gracias! ¡Gracias! ahora ok, disparo así mola sí, qué guapo esto hay que ir mirando porque ya sabemos que a ver veamos porque eso es si tiene que soltarlo de alguna manera aquí está mi premio guay me suelen gustar los animales pero con este loro haré una excepción atento a la serpiente y esas cosas, yo no me fío un pelo qué guay me gusta mucho el manejo de esto ya me gusta mucho el manejo de esto ya está ahhh me está loco ¿como? porque lo sé sí, sube pero lo que queremos realmente es por aquí no porque... ah, vale no, no, ahí está no, no, suelta, suelta claro, yo lo que quiero saber es esto, ¿verdad? no, no, no es nada oh a ver, ¿no se engancha ahí o qué? sí, coño ¡eh, eh! me ha troleado me ha troleado a ver, ahora pero no baja, ¿vale? no sé si debería o no debería ¿está? vamos a mirar cerrada, hemos oído a hierro parece que no hay nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 que guapo vale 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 tú le da con la equis ha hecho el lazo y aquí sí por ejemplo le da la vez y la marra jai hostia jajajajaja tiene que venir un poquito más al fondo esto va a estar las peores familias ajá coño no hasta luego mata al pájaro mata al pájaro mata al pájaro mira, tiene esos buenos sentimientos ¿qué era eso? ¿pero qué mierda me estás contando? ¿qué es lo que me gusta? ajá claro ese es el LTE gente unispecie button 14 es lo que selecciona los objetivos es brillante bueno, bueno, bueno no estoy pensando creo que vamos a dejarlo aquí para no prolongar mucho el capítulo para hacerlo ligerito porque estoy viendo que realmente si son como estamos viendo tres, cuatro, cinco, seis no son muchos capítulos no veo mucho yo muchos capítulos no sé si después habrá más no habrá más no veo muchos capítulos para que nos dure por lo menos cinco capítulos ¿no? la cosa en fin, espero que os haya gustado si así o si acepto lo que os diga jajajaj no hombre en serio suscribirse al canal para seguir la serie y darle like y con todo esto hasta la próxima chau chau